Muy buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, amigos creyentes, muy buenos días tengan todos ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesús. El tema de ese día es la comunidad. Si abrimos el Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28 al 47. He dicho, el Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 47. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, cada uno o cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy interesante la comunidad. En este momento, hablaremos acerca de la comunidad. Al hablar de la comunidad entre nosotros los cristianos, nos referimos al pueblo, al pueblo de Dios. No al país o al lugar donde vivimos. Por el contrario, hablaremos de la iglesia como una comunidad, como un grupo de personas unidas por la cruz de nuestro Señor Jesús. Que se reúne en su nombre para alabarle y para glorificarle y servir a los demás en amor. Pero así como cualquier otra comunidad, tiene sus reglas, leyes y regulaciones. Algo que a muchos cristianos no les gusta. Pero esa es la verdad. Esta comunidad, como cualquier otra comunidad, tiene sus reglas, leyes y regulaciones. En primer lugar, debemos decir que la comunidad cristiana es criada por la palabra de Dios. La iglesia surge cuando diversas personas responden a la predicación del evangelio y se unen para adorar a Dios. En cierto sentido, la comunidad cristiana se forma en base al testimonio de los escritores bíblicos y se convierte en una comunidad de nuevos testigos que continúan la tarea de la evangelización. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, dice el versículo cuarenta y uno. Amados hermanos, si tenemos métodos, si somos activos, si reconocemos nuestro llamamiento, haremos el trabajo del Señor. Su misión es ahora nuestra misión. En este punto, pudiéramos preguntar, ¿cómo es que la comunidad de fe puede llevar a cabo su tarea evangelística? ¿Cómo es que la iglesia habla la palabra divina? En fin, ¿cómo es que la iglesia da testimonio de Jesucristo de este modo? Encontramos que el Espíritu de Dios es quien nos capacita para la vida cristiana y la evangelización. Él nos capacita para vivir de una forma agradable a Dios y poder predicar el evangelio. Fíjese. Dice así el libro de Romanos, es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos y deseables. Romanos 8, 26. La respuesta más sencilla a esta pregunta es que la iglesia da testimonio por medio de la predicación y la enseñanza. Es decir, la iglesia habla a través de las palabras habladas y escritas que anuncian sus miembros cuando predican, cuando ofrecen clases de escuela bíblica, cuando conducen el discipulado bíblico o van a las calles a evangelizar. Conferencias, dinámicas y cualquier otra actividad parecida en la iglesia. ¿Cómo se logra todo esto? Podríamos preguntar. Jesucristo dice, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero debemos tener claro que la iglesia no habla solo con sus palabras. La iglesia no puede hablar solo con palabras. Entendemos eso. La mera existencia de una comunidad cristiana en un lugar determinado es un testimonio. Testimonio habla mejor que palabras. Entonces, la manera de existencia de una comunidad cristiana en un lugar determinado es un testimonio vivo del poder de Dios. El que un grupo se reúna adorar a Dios ya es un testimonio firme de la misericordia divina. Dice de esta manera y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice versículo 42. Por otro lado, la comunidad de fe da testimonio de Jesucristo al servir al prójimo, al prójimo con amor. Cuando servimos con amor. Cuando la iglesia sirve a los necesitados de corazón, aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. A los incapacitados y los débiles está hablando elocuentemente, también está dando testimonio de Jesucristo. Dice la palabra, fíjese, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En segundo lugar, podríamos hablar en esta mañana. Encontramos que la misma palabra que crea la comunidad la confronta y la desafía. la palabra de Dios siempre le está preguntando a la iglesia si tu testimonio es verdadero. Si tú predicas el evangelio en la calle, si hablas tú con tu vecino acerca de Cristo, si has hablado con tus familiares que eres salvo, que los necesitan también de la salvación. La palabra de Dios siempre le está preguntando a la iglesia si su testimonio es verdadero. Si está mostrando el amor de Dios en forma clara. Si está proclamando el mensaje del evangelio en forma sencilla, pura y divina. Pero debemos tener claro que si nosotros formamos parte de la comunidad cristiana, va a ser un desafío muy grande. Esa confrontación que hace la palabra de Dios es también para nosotros a nivel individual. En esta hora, Dios nos pregunta si estamos siendo una comunidad de testigos. Una comunidad viva, santa, donde cada persona refleja claramente el amor de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros demuestre su vida. Que demuestre en su vida lo que Él cree. Fíjense, hermanos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta viene entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en la iglesia? Nuestro último propósito, unirnos como iglesia para glorificar y alabar a Dios. Pablo dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice el versículo 47. Una congregación saludable y amorosa crece en cantidad, crece en lo grande. Una congregación sin murmuraciones y contiendas crece, mis hermanos. Crece en grande. Una congregación que hace todo decentemente y en orden. Dios la bendice y así debemos de ser todos unidos en Cristo Jesús. No solo unidos físicamente, pero unidos también espiritualmente. ¿Sabe por qué, hermanos? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios, 14, 33. Podemos llegar a la conclusión en este momento. Jesús se acercó a los discípulos diciendo, Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato de Cristo para su iglesia. Crees tú que tú estás haciendo el trabajo que Cristo te ha ordenado en esta mañana. Pensemos y meditemos en Mateo 28, versículos 18 y 19. Que Dios nos bendiga y que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, esperando que ustedes sean buenos siervos de Dios. que verdaderamente estén sirviéndole a Dios en este día. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Dios te bendiga y Dios te bendiga.